Tenemos finanzas públicas sanas, no hay nada que temer, tenemos para lo fundamental, no va a haber despido de trabajadores, no se va a reducir en términos reales el salario, no van a faltar los alimentos básicos, no va a haber inflación, no se reducen, al contrario, se amplían los montos destinados a los pobres en programas de bienestar, no se detiene ninguna de estas obras prioritarias, se cuenta ya con presupuesto y vamos saliendo.